... Os damos la bienvenida a todos una vez más. Hoy, a pesar de ser fiesta en Madrid, tenemos un invitado especial que ha querido estar con todos nosotros para contarnos muchas cosas acerca de su último trabajo, que está en la calle desde el pasado 29 de enero, Animal Solitario, el Edder Jiménez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Como decíamos, Animal Solitario, ¿es un título que te define? ¿Es un rato característico tuyo de tu personalidad? ¿O es un título como podría haber sido cualquier otro? Bueno, sí, es bastante característico de mí. Pese a que me gusta mucho compartir mi tiempo con gente, sobre todo con mi gente, pero sí soy un tipo bastante solitario. Y luego, el título del disco también hace un poco referencia a que todos tenemos un lado salvaje, un lado animal, ¿no? Y creo que en este disco se define muchísimo los lados de la persona, tanto el lado más salvaje como el lado más humano. Y de hecho, por eso la portada es así. Eso, además al escuchar el disco, nos transmite, digamos, que es una persona que se encuentra en un mundo inhóspito, agresivo. ¿Es esta la imagen que querías transmitir, la idea que tenías? Más que un mundo inhóspito, en un ambiente hostil, es decir, el mundo no tiene culpa de nada, el mundo como tal está genial, ¿no? Hay muchas personas que lo corrompen, ¿no? Yo soy de los que piensan que solo hay dos tipos de personas, las buenas y las malas. Y lamentablemente, los malos, aunque son menos, hacen mucho ruido, ¿no? Más que los buenos. Efectivamente, ¿no? Entonces, se podría decir que este disco es un poquito una guerra declarada a la mala gente, ¿no? Y de que la buena gente tiene que unir y levantarse en armas contra esa gente, ¿no? Tratarlo de por arriba, ¿no? Los que nos anulan, los que nos oprimen, los que juegan con nosotros como si fuéramos maletitas, ¿no? Y en el día a día, ¿no? Todos tenemos a nuestro lado alguien que chupa de nosotros o que abusa de nuestra bondad o de nuestra buena fe, ¿no? Todos, todos. En el trabajo, en el grupo de amigos, siempre hay uno que es el listo. Y este disco es un poquito una lucha contra eso, ¿no? Hasta aquí. No te aguanto más. ¿Todos estos temas que componen Animal Solitario estaban ya compuestos anteriormente o son recientes? Quitando Corazón Salvaje, que tiene un montón de años, los demás están hechos para este disco. Están hechos solo y exclusivamente para este disco. Y también han hecho un rescate de este tema de Amor al Orden que se compuso para el anterior disco en solitario que era El fuerte sobrevíble. Y al final, como había muchos temas, decidí no meterlo y al final han entrado en este. Pero el resto del disco ha sido exclusivamente para este disco. Como músico, he demostrado siempre ser un músico muy polifacético. Escuchas tocar muchos palos, tocar... ¿Esto cómo encaja dentro de tus proyectos musicales? ¿Cómo decides a la hora que se queda dentro, que se queda fuera, a la hora de lanzar el disco? Es una buena pregunta. Yo cuando compongo, compongo lo que me sale. No pienso que voy a componer, porque yo pienso que la gente que compone algo muy planificado, muy ideado, es decir, voy a hacer una canción comercial o voy a hacer una canción para que le guste a la gente de determinado tipo. Creo que es un poco forzado. Entonces yo dentro de mi amargama de gustos yo compongo lo que me nace. Hay veces que me suena con un rollo a lo mejor más metalero, más crudo, o con un poco más flamenco, porque no tengo muchísimo aire flamenco en lo que hago, o hay cosas que me suenan más suaves o más intimistas que otras. Entonces dentro de mis proyectos o dentro de la música que yo hago, digamos de tanto solitario como con extravaganza, incluso con Supra, cuando tocaba la guitarra en Supra, pues voy encajando lo que voy componiendo en eso. Si hago un tema muy, muy, muy sabraje en el cual toda la voz es cultural, pues lógicamente igual no tiene cabida en un grupo donde cante yo, porque yo tanto de otra manera. Entonces ese tema siempre irá para Supra. Y si hago un tema más intimista, a lo mejor un poquito más retorcido de partes o más oscuro, lógicamente lo demanda más extravaganza. Quizás los temas más heavy o los más, vamos a decir, es enérgicos, los más agresivos suelen ir para mi proyecto en solitario. Y luego, ¿cómo decido lo que se queda y lo que no se queda? Pues básicamente cuando tienes una serie de temas hechos, a lo mejor tienes 12 o 13 temas, los tienes que oír en perspectiva, ¿no? Es decir, a ver, Leo, de estos 13 temas son las dos. Ese y ese no están a la altura y hay que hacer clima. Siempre. Yo pienso que eso es lo bonito, ¿no? El saber decirte a ti mismo cuando un tema no está bien, ¿vale? Lo que sí es cierto es que yo soy muy reticiente a tirar ningún tema, ¿no? Yo normalmente lo que hago es que un tema a lo mejor lo aparto durante una temporada y luego lo rescato y le doy un lavado de cara o le doy una vuelta para que ese tema sí esté a la altura de un futuro trabajo, ¿no? No me gusta que algo que yo haya parido tirarlo a la basura, porque entonces no tiene sentido, ¿no? Yo no me tiro componiendo durante un mes un tema para luego tirar la basura, ¿no? A lo mejor lo que sí hago es rescatarlo y darle una vuelta de cara. Para que se quede para un futuro. Sí, normalmente sí, pero siempre con el lavado de cara, no me lo quedo tal cual, sino normalmente lo purifico, lo depuro. Y a la hora de llegar al estudio y cuando estás reunido con los músicos que te acompañan del proyecto, ¿cómo es el proceso? En una grabación producida por mí... Total, los músicos, sí. Vale, bueno, yo como productor soy un poco pejiguero, es decir, soy un poco tiquismiquis y eso se nota también quizás en el resultado final, ¿no? Yo pienso que una producción tiene que estar muy bien pensada desde el principio, desde el local. Desde el local y desde la composición incluso, ¿no? Yo tengo la suerte de que al producirme a mí mismo, en este caso, ya cuando estoy componiendo tengo muy claro el tipo de sonido que quiero, ¿no? Por ejemplo, para este animal solitario tenía como premisa una metamulata, lógicamente, que no se ha conseguido ni de coña, pero yo tenía ese punto en la cabeza, que era el Black Album de Metallica, ¿no? Yo quiero decir que ese disco es la cúpide de la pirámide del metal, ¿no? Yo creo que por detrás de ese disco había muchos buenos discos, pero desde ese creo que se marcó una época muy grande tanto en sonido como en producción, ¿no? Y yo lo que he intentado ha sido que mi disco tenga que ver con esa esencia, ¿no? Últimamente casi todo el mundo suena igual, todas las baterías suenan muy trigueadas, yo noto el autotune en la voz de los cantantes, ¿no? Que está todo como muy arreglado, muy procesado, ¿no? Yo quería un disco muy orgánico, como es el Black Album, que suena muy de verdad, tocando, ¿sabes? Nada de maquinitas, ni sonidos de batería electrónica, ni una batería de verdad, un tío cantando, guitarra de verdad, todo muy, muy, muy real, pero también muy estudiado y muy depurado. El Black Album no es un disco que se graba así dos semanas, ¿no? Ahí se tiraron mucho tiempo, ¿no? Y yo he estudiado mucho esa producción y con este disco lo he intentado hacer así, ¿no? He intentado sacar la esencia de cuando se invertían millones de dólares en un disco, ¿no? Lógicamente aquí no hay tanto dinero, con lo cual el trabajo hay que hacerlo nosotros mismos, ¿no? Yo en este disco he estado aproximadamente dos meses, dos meses y medio grabando, entre grabación y mezcla. He decidido contar siempre con Antti, mi buen amigo Antti de la Casa de la Música, porque aparte de que es de mis mejores amigos, tenemos una confianza de trabajo y tenemos una manera de trabajar que ellos nos entienden muy bien, llevamos mucho tiempo trabajando juntos, ¿no? Y cuando yo llego al estudio, antes de grabar nada, lo primero que les muestro es lo que yo quiero hacer, a dónde quiero llegar y qué es el concepto, ¿no? Porque si yo no le digo nada, igual lo primero que me meto es unos trigger a gombo, ¿no? El trigger es, si no lo sabéis, es el sonido este artificial de gombo, que suena muy definido, pero muy de mentira a la vez, ¿no? Entonces, yo desde el principio le digo a dónde quiero llegar, cuál es la premisa que tengo, y él ya se pone a trabajar conmigo con esa idea desde el principio muy premeditada, ¿no? Luego con los músicos, individualmente, lo que hago es intentar sacarles a cada uno lo mejor de sí. Es decir, si vamos a poner un ejemplo, que el fuerte de mi guitarista es determinados solos o determinadas cosas, pues intento potenciar lo bueno que tiene, ¿no? Y si soy muy pesado a la hora de hacer el repetido tomas, no busco la toma perfecta, pero sí busco la toma que tenga... Esa esencia. Esa esencia. Intento mezclar la toma mejor de calidad a nivel musical, que más calidad tenga, pero que tenga feeling. Si una toma tiene muchísimo feeling y no está afinada, pues igual la descartamos. Y si la toma tiene una técnica brutal, pero no tiene feeling, tampoco la quiero. Me gusta. Pues a lo mejor en vez de hacer cinco tomas, les hago hace quince. Pero si ellos les hago hace quince, yo con la voz luego me hago a mi... Otra, se me entienda. La que haga falta. Yo... Lo que sí es cierto, que después de muchos años produciendo, me da cuenta de que normalmente las buenas son las primeras. Aunque luego hagas quince después, al final terminas quedando con la primera o la segunda. Eso es la realidad. Pero bueno, por trabajar que no quede, ¿no? Tú grabas un montón de tomas y luego eliges que es lo que más te gusta, ¿no? Si es que la primera fue la buena, bueno, por lo menos lo tiras a la basura, pero por lo menos has hecho... No has intentado. Efectivamente. Antes hacías mención a la portada del álbum, la dualidad de ver el animal salvaje que todos llevamos, la persona, el mundo, bueno, el mundo, las personas que habitamos en el mundo y que están nuestras amadas cosas, así, me cargo esto, no me lo cargo. El tema más cañero del disco que es misantropía. ¿Surge por todo esto, por la portada, por...? Bueno, misantropía tiene que ver, yo creo que el disco entero tiene que ver un poquito con todas las canciones, pero misantropía... Misantropía sobre todo está hecho porque en mi grupo más cercano de amigos está Tanque Ruiz, o está Mario, o Nati. Mario es el chico que me hace los videoclips, el director de CREA. Y Nati era mi bailarina de Estrabaganza, ¿no? Somos un buen grupo de amigos y tal. Y coincidíamos unos cuantos que el mundo ha cambiado a... La gente es muy estúpida, se ha vuelto... La mayoría de la gente se ha vuelto muy estúpida, muy maleducada, se han perdido las formas, se ha perdido un poquito la... No sé... Los modales. Los modales y las ganas de hacer la vida a los demás un poquito más fácil, ¿no? No sé, yo veo anécdotas muy fuertes, ¿no? Siempre lo conto la misma anécdota, pero la hemos vivido todos, ¿no? Llevo una señora con un bombo de la hostia, ¿no? Y no se levanta ni el tato. Claro, se sube al autobús y ni Dios se levanta. Pero, tío, o sea, que está embarazada, se cae la señora y pierde el niño. ¿cuántos levantáis los hombres antes que las mujeres? Sí, no sé, habitualmente no se levanta nadie. Puede estar ahí, siempre y siempre. Pero vamos. O un anciano, o yo qué sé, entras a un sitio y dices buenos días, buenos días, ¿y la gente te mira? O un gruñido, te da. Y si acaso te mira mal, pero no contestes, tío, si ya que me has mirado, contesta a mí, o por lo menos, no que sea mal, pero contesta a mí. No, la gente te mira, ¿no? Y esta canción está hecha, ¿no? La misantropía significa odio a todo el mundo hasta que me demuestre lo contrario, ¿no? Y yo estoy empezando a leer a todo el mundo hasta que me demuestre lo contrario, ¿no? Porque yo, a día de hoy, todavía tengo la suerte de mantener mis modales y la gana de intentar hacerle la vida bonita a la gente, ¿no? Si yo entro en un sitio y me dice buenos días, es un punto muy individualista, todo el mundo piensa mucho en sí mismo y ya a veces te dicen buenos días y tú ni lo oyes, ¿sabes? Entonces, no sé, el sector de esta nación está hecha para eso, Para intentar darle dos bofetadas a la sociedad y de, chicos, vamos a volver a tener un poquito de buen rollo, ¿no? Que no cuesta nada. Exactamente. Haciendo mencionar misantropía, el bonus track, también misantropía, mencionada Tanque Ruiz que colabora, cuéntanos cómo ha sido trabajar, bueno, otra vez, otra vez con Tanque Ruiz. Bueno, pues Tanque es mi mejor amigo o de mis mejores amigos, sin duda, y es de los cantantes con los que más disfruto oírle cantar, ¿no? No me suelen gustar demasiado cantantes desde la primera y este, desde la primera vez que lo oí hace 15, 16 años, y era así, siempre me quedé con la boca abierta, ¿no? He dicho que hemos conseguido en nuestros trabajos hace muchísimos años y recuerdo al primer que abrió la boca cantando yo no me podía creer que nadie pudiera cantar así de bonito, ¿no? Yo he aprendido muchísimo de él, seguramente él también dirá lo mismo de mí, hemos crecido juntos como cantantes y es mi hermano de voz, ¿no? Yo, vamos, somos como los Andy Lucas del Félix Metal y yo encantado hacer cualquier cosa con él y aparte, es que no tengo ni que decir si no, yo le llamo a los teléfonos y le digo, oye, que tengo una canción para ti en el disco, ¿vale? Sin más, sin escucharla, ¿vale? Lo que le digas. Lo que quieras. Entonces eso es calorcito muy rico, ¿no? Y yo no sé lo que sería un disco mío en solitario sin él. Sin una caloría. Y bueno, los primeros temas del disco son bastante los más cañeros, diría yo. Sí. Esto recuerda bastante, como decíamos, pues que el Bobal y Facético a tu época de Supra podría ser y podremos volver a retomar ese proyecto en un futuro. No, es que a Supra a mí me recuerda a... Supra es mucho más duro, ¿eh? Supra es bastante más duro, Supra es un grupo de metalcore o de metal, llámalo como quieras, en el que yo tocaba la guitarra y hacían un coro y tal, pero era muchísimo más cañero. A mí me recuerdan quizás más, a lo mejor, a... el último disco de Saratoga, que era muy labioso, Tierra del Lobo, o el primer disco de Solitario, T3 con cabeza, me va más a esa onda, ¿no? Lo que sí es cierto es que me gusta muchísimo el metal y el metalcore y tal, esta onda más... más cañera, entonces se me ve, en algunos riffs se me va, se me va la banda, no lo puedo gritar, la cabra en tira pa'l monte y yo tiro mucho a eso, ¿no? Pero con respecto a Supra, pues es curioso, ¿no? esta pregunta, porque... A ver, Leo Giménez es una persona que es un blanco fácil, para... oír esto, que es lo que a mí me gusta, me encanta, ¿no? Pasa desapercibido, ¿no? Entonces, invertimos los Supra, los que somos Supra, tanto Rufo, como César, como yo, que fueron muchísimas horas, pero cientos de cientos, de cientos de horas, muchísimo esfuerzo, muchísimo cariño y sobre todo, muchísima pasta. Es decir, todo lo que se hizo ahí fue a fondo perdido y perdimos un mineral, ¿no? De hecho, todavía tenemos cajas y cajas de CDs que están ahí esperando a que alguien quiera un CD, ¿no? Entonces, por supuesto que me encanta y me encantaría poder volver a retomarlo, ¿no? Pero las circunstancias nos lo permiten poder estar en tantos proyectos solo por darme capricho, ¿no? Y mis compañeros están igual. Rufo toca en Dulcamara, César toca en Nocturnia y en Dulcamara también, entonces, claro, pues tenemos nuestros proyectos principales donde tenemos que invertir donde tenemos que echar muchas horas, ¿no? Pero sí es un detalle curioso con respecto a Supra, ¿no? El que siempre estés en boca a todo el mundo, es como que hay un sector que quiere mucho a Diego Jiménez como que le cae bien y que le simpatiza y luego hay un sector grande también de gente dentro del rock que detractores a muerte, que te odian sin ningún tipo de razón, y que dicen que eres un vendido y que la música que haces es una mierda y que es toda una cosa, no sé, como comercial, ¿no? Luego sale con un disco como el de Supra que es caña desde el primer segundo hasta el último que te deja sin respiración y ahí se quedó ¿Qué pasa? No pasa ni media, ¿no? De repente sacas otra vez otro disco de haciendo heavy metal que es lo que la gente está acostumbrada de mí y todo el mundo lo quiere escuchar entonces yo digo chicos, no os quejéis, no me digáis nunca que os heis vendido porque cuando hago lo que a mí me tira que es la leña, a nadie le interesa. Además solitario pero en este disco estás rodeado muy bien de músicos de mucha categoría son Carlos Espósito, Edu y Antonio ¿tenías claro que eran ellos desde el primer momento? Sí y te explico por qué se ha ido muy escaldado de la anterior época y ni muchísimo menos por Matías de Vallejo por lo contrario Mat, es un amor y por Sergio tampoco, ¿no? He salido muy escaldado por otro tipo de personas, ¿no? Entonces llegó un momento en el que me di cuenta de que yo ya no quería a mi lado un músico por muy bien que tocara o por muy buena pinta que tuviera. Yo llevo un momento en el que necesita a mi lado una persona que luche a mi lado que luche espalda con la espalda. No que me diga que está a mi lado y realmente es que está estirada para el suyo, ¿vale? He visto trabajar con tranquilidad con la sensación de apoyo por parte de la gente que está conmigo, ¿no? Entonces lo di claro es decir no hay tanta gente amiga de verdad dentro de mi círculo, ¿no? Cuando sacan los zonetes como digo vais a ser amigos por todas partes, ¿no? Entonces parece que todo el mundo es amigo tuyo pero realmente la verdad no son tan amigos, ¿no? Y tanto Carlos Expósito como Edu han estado conmigo en infinidad de situaciones desde hace muchísimos años ambos en extravalanza en distintas épocas Carlos y Edu también estuvieron en la primera gira incluso la segunda de mi época solitaria y tenía clarísimo que tenía que ser con ellos porque en ellos sí confío al 100% me sabe muy mal no poder contar con Matt sobre todo con Matías le he hecho muchísimo de menos para muchos aspectos pero eso es otra historia que no puedo contar y en el caso de Antonio es un tipo que conozco hace unos 10 años o más en mi época de Saratoga coincidíamos muchísimo con Ankara y pues eso había un feeling entre él y yo un tipo muy noble y a mí me gusta mucho la gente así, ¿no? y luego ya nos hemos conocido un poquito mejor trabajando en otros asuntos y me di cuenta de que primero que tenía una calidad como persona fue algo de lo común, ¿no? y luego también me di cuenta un día viendo de tocar que nadie sabe lo que toca ese tío es que ni él mismo sabe lo que toca ese tío un día me agaché una guitarra a mi lado y dije ¿pero qué tocas así? bueno, en Ankara pasaba desapercibido porque es un tipo muy destímido luego cuando habla tela pero si de primeras es tímido él no es un tipo que le guste mucho mostrarse pero cuando le ves tocar de cerca dices pero tío ¿tú dónde con no has salido? o sea España no tiene ni puñetera idea de lo que toca Antonio Pino pero ni idea y eso en el disco se ha marcado una serie de solos que son de otro planeta pero todavía no ha dado al 100% de lo que puede dar o sea yo he visto tocar cosas de pues no sé recuerdo cuando trabajamos juntos en otro asunto y de repente cogía un tema de Sinfonía X y se lo tocaba Michael Romeo mucho Michael Romeo ¿sabes? el tío lo tocaba con una soltura y decía pero tío ¿de dónde has salido? y me apetece muchísimo que la gente conozcan Antonio Pino porque es un guitarista que sin ir de evitar giro como yo digo te la con él te la con él el disco lleva ya unos meses rodando en la calle lo has movido por muchos sitios ¿cómo has visto la respuesta del público? ¿estás contento? joder pues la verdad que es vamos ha sido una sorpresa para bien yo me esperaba una buena acogida pero la verdad es que joder ha sido mejor incluso lo que hablábamos antes lo de los detractores pese a que sigo teniendo muchísimos detractores que desde aquí les mando un saludo incluso muchos de ellos han cambiado de bando de repente hay gente que te empieza a respetar y empieza a darse cuenta de que lo que hace lo hace de corazón lo hace de verdad que si no le gusta por otras razones pero que se ha empezado a pasar la moda de vamos a atacar a Dios Pino es por atacarle ya el que ataca es porque se lleva un poco la pinza porque ya no tiene muchas razones ya no sabe qué inventarse y sí lo he notado muchísimo la gente que que me seguía me sigue más aún es tan pero vamos concierto de desconcierto hemos hecho una gira con llenazos en algunos sitios por ejemplo recuerdo un concierto de Murcia que fue una pasada fue volver a recordar los viejos tiempos de salas llenas y decir hostias aquí todavía queda futuro aquí todavía queda materia prima por rascar y la venta del disco pues un poco gracias a Warner un poquito gracias a nosotros que hemos hecho una buena labor con la grabación y un poquito todo se ha vendido muy bien y que en el año 2013 un grupo de heavy metal o un solista de heavy metal que da discos pues es algo prácticamente en audito encantados muchísimas gracias al público porque es posible que esto siga en pie y que haya un siguiente y un siguiente y un siguiente disco de Leo Gimenez y de muchos otros grupos de heavy metal volviendo a la portada del disco es genuina tuya es totalmente idea tuya tal y como la querías y quién ha llevado o sea quién ha plasmado pues te comento la idea la tenía clarísima en el primer momento lo que no sabía era si hacerlo en ilustración es decir coger un buen dibujante que cogía la idea y la plasmara no necesariamente copicara a lo mejor la cara de un humano mezclada con la cara de un lobo o de un animal salvaje pero el caso es que bueno pues tengo la suerte de que mi hermano Brian Gimenez es un gran fotógrafo trabajaría profesional como fotógrafo y luego tengo la suerte de tener una buena amiga que es Chris Cabrera que es una gran maquilladora y un día pues estábamos juntos habíamos pasado un fin de semana juntos y de repente le digo mi hermano ¿no tendrás aquí la cámara? me digo sí y digo pero no tienes aquí luz ni nada me dijo no tío la luz de iluminación pero justo ese día había un sol bonito y estábamos en una casa donde había alguna iluminación y le dije a la chica a Chris te debes hacer esto tal pero así de repente no tengo aquí maquillaje tal improvisamos un poquito tanto las fotos como el maquillaje tal tal cual lo es perfecto perfecto o sea en la portada no hay photoshop es decir hay retoque de color porque en todo en todo el fotógrafo se hace un pequeño retoque de color si se ha quedado un poquito baja o un poquito alta contraste lo que sea pero no hay no hay un gran retoque no lo hay no me han quitado el colmillo me lo han puesto más largo es tal cual en la foto y bueno a mí me gusta mucho me parece una foto que vuelve un poquito a los orígenes de grandes portadas antiguas una portada que es arte que no es un fotomontaje un collage de imágenes y nada yo creo que esta foto tiene un punto artístico más importante el tema volalto está dedicado a María José Such cuéntanos el porqué bueno esto es una historia muy bonita habitualmente me mandan canciones sobre todo letras gente que que le apetece a lo mejor que yo alguna canción suya y tal muchísima gente que no conozco me la hacen llegar o bien por la página web o me lo dan en un concierto me lo dan prácticamente escrito y me lo pasan leo o tal y yo las veo y están muy bien pero yo soy autor me gusta hacer mis propias canciones no suelo hacer canciones de otro a no ser que la canción me transmita muchísimo el asunto está en que tengo un buen amigo que se llama José José Starlitz que es familiar de esta chica que falleció y bueno un día me pasa un whatsapp con él tocando la guitarra no le presto más atención pero de repente digo voy a escuchar esto hombre voy a escuchar ¿por qué no? y lo escucho era él cantando la canción un poquito de los acordes por encima la melodía un poquito de la letra y tenía el brazoncito le pillé el punto sin saber de qué hablaba la letra ni nada no tenía ni idea pero me transmitía algo había algo de magia ahí y yo dije esto tiene esto tiene ahí un fondo bonito ¿no? entonces bueno me pongo a hablar con él y le digo tío esta canción ¿de qué va? ¿de qué va esto? entonces claro me mando un e-mail y me cuenta toda la historia su prima lamentablemente pues falleció en un viaje que fue a hacer para ayudar a la gente en Perú ella se fue en vez de irse de viaje de novios estaba recién casada pues se fue para allá a ayudar todo lo que podía para ir a lo que hace mucha falta con la mala fortuna de que falleció en un accidente ella iba con su pareja y ella falleció y el chico se queda bastante bastante mal también allí hospitalizado entonces claro me empieza a contar toda esta historia y digo aquí ya hay un trasfondo que es importante pero bueno ya me empieza a contar un poquito más circunstancias de accidente el chico se queda en coma cuando se despierta su mujer ya no está una serie de problemas para traer el cuerpo de la chica hasta aquí o sea todo un rollo demasiado doloroso muy doloroso y se reflejaba muy bien en el pequeño moceto que él me mandó ya se reflejaba entonces claro mi amigo me empezó a contar esto y yo pese a que soy una persona que me cuesta muchísimo llorar no me suelo desahogar de esa manera y se me empezó a hacer un nudo aquí en la garganta macho y mientras hablaba con mi amigo los dos llorando pero llorando como una arena y me sobrecogió y dije tío hay que hacer algo con esto porque esta canción es muy grande esta canción es especial tal entonces en el disco lo pone reflejado es una vamos a hablarlo como producción o como composición porque él me dio la idea principal y yo con esa idea principal y con arreglos que le he hecho a su letra he hecho una canción ¿vale? él tenía una buena idea yo he hecho una canción no lo he añadido solo la he hecho para mí entonces él está encantado de poder haber sacado un pedacito de sí mismo dedicado a un familiar que falleció en unas circunstancias muy jodidas y sobre todo para ayudar a los demás pero la canción no solo está dedicada a ella no Jesús está dedicada también a todos y cada uno de las personas que son voluntarios que nos facilitan muchísimo las labores de ayuda en sí no tienen para comer no tienen para asearse no tienen para aprender de nada entonces por esos cojones y para ello bastante en corazón salvaje encontramos quizá el tema que tiene el puntillo ese más aflamentado que decías antes cuéntanos sobre este tema un poquito a mí yo veo más aflamentado aún tu triste soledad ese le veo más flamenquito aún me tiran mucho ese rollo mi padre mi padre ha cantado toda la vida en casa y le gusta mucho el folclor español y Manolo Escobar y cosas de ese tipo Antonio Molina sobre todo y bueno pues luego cuando era pequeño era como déjate de Antonio Molina y ponme metálica recuerdo que teníamos que era en el coche siempre de ¿cuándo es que aceita vaga? el rey de la eninaín y tal y tal pero con el paso del tiempo a mi padre le ha empezado a gustar el heavy metal pues claro tenéis a mí me he quedado más cojones y luego encima mi hermano es más heavy con hierro también entonces poco a poco va cogiendo el gusto a la guitarra eléctrica y el doble humo y yo con el tiempo me he dado cuenta de que todo lo que él me iba metiendo sin querer pues yo lo tengo aquí y aquí y que ahora que escucho una canción de Antonio Molina y se me pone la carne gallina entonces ahí lo llevo entonces Corazón Salvaje quizás sí tenga un puntito porque ya no me doy ni cuenta pero especialmente el rollo flamenquito del disco lo tiene Tuchín de Soledad es una canción que a mí me recuerda mucho a ese aire de rock andaluz como puede ser Medinazán o Montolado o incluso sin ser tan tan heavy un rockero Antonio Rodríguez como me gusta muchísimo es un tipo con muchísimo alma cantando tiene un rollito en la voz que a mí me gusta mucho y bueno salvo a la distancia pues ahí intento hacer la aportación dentro del rollo Andaluz aunque seguramente será difícil ¿con cuál tema del disco te quedarías tú? ¿cuál sería tu preferido? pues precisamente Este Soledad ¿por qué? pues porque creo que que me define mucho como persona y como cantante es un tema que tiene tiene peso no es un tema cañano pero tiene peso es un tema rockero las letras pesan algo que a mí me toca me toca bastante y mi manera de cantar creo que que en ese tema sí sí engloba un poco mi esencia ¿no? toco ciertos palos que me definen como cantante y luego me ha encantado el suelo de guitarra Cacho Antonio en ese tema y tanto Edu como Carlos han salido en la interpretación porque Carlos sobre todo su batería es muy variopinto también y le supo sacar el rollo que yo tenía en la cabeza y me lo mejoró yo llevaba una idea en la cabeza y él le dio una vuelta de corta más y dije joder y para mí ese tema es el que me gusta habéis grabado ya varios videoclips tenías claro que debían ser así han reflejado exactamente lo que tú querías tal y como lo querías o ha sido entre todos y qué anécdotas bien trabajar con Mario Ruiz de Crea es una pasada porque dentro del heavy metal no hay otro tipo como él bueno dentro del heavy metal y dentro de cualquier tipo de vídeo que quieras hacer porque este tipo hace vídeos de tecno de rap y de lo que le echen pero sobre todo como él es rockero se nota mucho que le tira cierto tipo de vídeos entonces yo delego mucho en él y no soy un tipo que delegue demasiado me gusta tenerlo todo muy controlado pero más un tipo trabaja bien chico te das a rasajar por supuesto y me cuesta me cuesta muchísimo él lo sabe perfectamente que soy un poquito de un poco estirado en ese aspecto pero desde que hizo el primer videoclip conmigo me di cuenta de que yo a ti no te digo nada haz lo que te dé la gana si me dices que me tengo que vestir de faralai me he visto de faralai me pongo la peineta y tiramos y ya está pero lo cierto es que que sí ha dado el clavo con la esencia en el primer vídeo que hicimos para este disco que es tu destino joder yo le di una serie de ideas y el tipo me la dio la vuelta y hizo una cosa que yo no sabía ni que se podía hacer o sea cuando cuando llegan los soldados y nos pegan de tiros es impactante el vídeo de los que es hostias a mí me lo contaba yo decía bueno si tú crees que puedes hacerlo vale joder que sí podía hacerlo muy bien la esencia exacta de lo que yo quería definir con el vídeo esa canción lo que definía era de por mucho que tú me vengas a increpar esto es un muro aquí no vas a poderme tirar ni a tíos no vas a poder tirar de aquí apartate porque está en mi camino y lo supo llevar a la perfección en el caso desde niño que es un vídeo mucho más sencillo perfecto yo le di la idea de que quería hacer un vídeo sincero de la adolescencia de cualquier chaval que le guste rock refleja lo que sentimos todos claro sin más aplastado justamente lo ve y él lo hizo tal y como como él lo veía dentro de sí mismo dentro de mí dentro de cualquiera entonces claro el vídeo ha llegado a mucha gente porque es muy sincero no tiene no tiene mayor intención que hacer sentir identificado al que lo vea y en el caso de bola alto ahí sí ha sido 100% o sea de hecho yo no quería hacer un vídeo de una balada me lo dijo directamente con somos muy buenos amigos yo le dije lo que tú me digas tío yo quería hacer misantropía tenía mucha ganas de hacer esa canción y de hecho tengo un vídeo hecho en casa que me había ocurrido para hacerlo pero fíjate si diré con él que he tirado mi idea a la basura y he dicho vamos a hacer lo que tú dices que tú eres el profesional y con esta canción él me dijo quiero sacar de ti un lado más interpretativo no tanto como cantante sino como como actor y como él sabía que yo había hecho un poquito de actuación también Jesús Gusto Superstar y cosas así pues él le ha dado una vuelta de tuerca hasta el punto en el que yo le dije pero bueno salimos toda la banda tocando y como es el director es el que manda y me dijo no te quiero sobre ti y bueno tío lo que tú digas tal o sea que él hizo el vídeo según él quería me llevó donde él quería llevarme un paisaje increíble y un grupo de trabajadores increíbles tanto Nati como Viñita como toda la gente que trabajó en el videoclip increíble y bueno pues nada Mario si vas a hacer un videoclip hazlo con Crea no lo dudes bueno hablábamos de tu último trabajo sobre todo pero hemos hecho mención también a Estrabaganza que creo que es un proyecto que hiciste pues que habo bonito entre y yo creo que mucha gente lo echamos de menos y hay muchas ganas y hay muchas ganas yo creo de volver a veros ahí ¿hay posibilidad de que Estrabaganza vuelva a estar en un escenario? si 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 totalmente por supuesto nosotros tanto Carlos como Patricio como Pepe como yo estamos hablándolo constantemente viendo cuándo es el momento de volver a recatar y volver a despertar a Estrabaganza porque Estrabaganza no nos hemos separado ni nada muchísimo menos tenemos muy buenas relaciones entre nosotros seguimos componiendo que yo ya tengo varios temas de eso para siguientes trabajos Estrabaganza pero como te decía antes con Supra estamos viviendo un momento en el que no puedes diversificar todas tus fuerzas en demasiadas cosas sobre todo porque el público a día de hoy es muy poco agradecido tú te dejas el alma te dejas la pasta para grabar un disco con Supra un disco con Estrabaganza un disco solitario para ofrecer mucho de ti pero la gente de la población tiene pasta por un lado entonces no puede tampoco puede pero aparte de eso aquí si hay un poquito de crítica no al público en sí sino a la comodidad que se nos ha puesto a todos de ah ya me lo escucharé en internet o pásamelo grabado o me lo tuestas y ya lo llevo en el coche y tal se empieza a devalvar un poquito la música antiguamente he sacado un disco Queen y todo el mundo llevaba a la tienda como locos a comprarlo hace poquito veo un chavalito joven que lleva toda discografía de Queen en un pendrive y es de tío eso así no no le ves la bahía que realmente tiene eso lo que costó hacerlo y el gran grupo de profesionales que hay detrás entonces mi crítica no es hacia el público porque no puedo apostearse lógicamente mi crítica es a un poco al global de los consumidores de oye ya que no vas a poder te lo comprar dedícate un poquito a la atención no te lo naves ahí guardamente y a lo mejor ni lo oyes por lo menos ya que te lo grabas escúchalo dedícate un poquito de tiempo búscate la página web del grupo lee cómo se ha hecho quizás de haberlo al concierto efectivamente haz un esfuercito lógicamente no lo puedes hacer de todas las bandas que te gustan pero sí un poquito de las que más te gustan por lo menos yo veo gente que no le hace caso ni a las que más le gustan ¿a ti qué te gusta? a mí me gusta Mayden ¿te has comprado el último? no ¿lo has oído? nada joder tío yo que sé entonces no te gusta Mayden tienes que escucharlo ¿no? por lo menos para boinar claro esto es así habéis estado hace un poquito en el Villarro ¿qué tal ha sido la experiencia? ¿cómo ha respondido el público allí? wow a mí me encanta tocar en el Viña sobre todo porque es un público distinto del mío habitual el Villarro es un festival de arte nativo en el que se junta gente de hip hop gente del rollo un poquito más hippie gente de flaggiquito gente de de todo o sea tú cosas un trago un hip hopero un heavy un punk y a mí se me gusta mucho tocar para distintos tipos de gente porque si si tocas para tu gente y te lo metes en el bolsillo es relativamente fácil pero si tocas para un montón de gente que no te ha escuchado en la vida y que te importa una mierda tu música y de repente están saltando con tus acciones ahí sí que te lo has curado y este Viña fue increíble estuvo muy bien muy bien de gente también y no sé muy feliz muy contento estoy deseando que el año que viene volver a hacer otro Viña a ver tú también has colaborado varias veces con Hueco también gran amigo tuyo sí cuéntanos sobre esta colaboración ¿qué tal? pues el líder que nos llamamos de puta madre es un tipo super alfable un tipo pues muy de la calle muy de tu a tu un tío muy noble y me llamó no nos conocíamos demasiado hasta ese momento pero me llamó cuando cuando hizo el videoclip en contra de la prensa de género oye Leo mira tal soy Iván y tal hola ¿quién eres? tal no nos conocíamos mucho nos conocíamos del mundillo pero tampoco era un músico con el que cuando estuvo su horario yo compartía el escenario con él y nada es decir estábamos en distintas ondas pero si nos conocíamos de alguna vez y había un buen ronito y de repente contó conmigo en un momento en el que estaba muy grande ya empezaba a sonar mucho y yo dije hostia tío podía pasar de mi culo perfectamente y no me ha llamado eso es que le mola lo que hago y se identifica conmigo y tal y afuera nos empezamos a conocer y me mola porque es muchísimo más metalero de lo que la gente pueda pensar más heavy que nadie y me mola porque pese a que su música actual igual no refleja tantísimo metal si tú te fijas en las composiciones y en pequeños detalles que hay que paladearlos bien por eso te decía antes de escuchar las cosas y de prestarles atención de verdad te darás cuenta como de repente te mete un gutural camuflado en un tema de ragatón como te pudieran meter unas guitarras super metaleras en un tema que aparentemente parece pop rock y a mí eso me mola el de ahí tengo otro lado me habéis dado cuenta pero ahí está y me identifico mucho con él porque yo lo hago muchísimo también igual te estoy metiendo un tema super heavy que tú estás oyendo un rollo muy agresivo y te estoy metiendo flamenquito a saco o incluso hip hop en un momento que veo un método muchas métricas de hip hop y tengo una actitud muy hip hopera en ciertos aspectos que aparentemente no está pero yo la tengo y ahí lo veo ahí queda eso ahí queda eso hace poquito que has participado bueno ibas a participar en el concierto que ofreció Tony Hernando del tributario que bueno participaste estabas un poquito quejado de una farinjitis si mal no recuerdo la farinjitis lo peor espero de hacer recuperado qué opinión te merece este tipo de iniciativas así como es la lucha contra el cáncer esta enfermedad es tan tremenda es una iniciativa buenísima quiero decirte o sea primero mandarle un saludo a toda la gente que participó porque hicieron de puta madre tuve la oportunidad de ensayarlo con ellos que me quería esto de poder cantar la canción que me tocaba y joder me puteo muchísimo o sea yo estuve muy triste de hecho creo que se me tuvo que notar porque la laryngitis es inflamación de todo el aparato respiratorio y justo donde están las cuartavocales o sea es que el médico me dijo ni hables pues tu mente de trabajo claro y yo nunca había tenido la laryngitis entonces bueno con la laryngitis pues tirar pero la laryngitis cuando se inflama no discutía y yo unos días antes que no podía ni hablar pero ni hablar literalmente o sea no sabía nada de mi boca y me preocupé un montón porque la gran espera llegué allí y vi toda la gente y tal dije si no canto una estrofa reviento y nada hicimos ahí una boletita de una canción de Río y de Riku Vice y bueno me quedé ahí con con la laryngitis me quedaba mucho más es complicado mucha gente sí cada uno con vuestra agenda y no todo sí eso es jodidísimo de de agrupar y bueno si hay una siguiente vamos a intentar hacerla claro el último disco como tema llamativo quizás esta que tendrás que es una versión de Bisbal ¿sabes si él la has escuchado o has podido o simplemente la hiciste porque es lo que tú decías me encontraste salvo a ese tema y has querido hacerla efectivamente mira antes al principio de la entrevista te he dicho que no solo hacer un tema que no sea mío a no ser que te transmita mucho cuando escuché esta canción la primera vez me habían aprendido de hecho Edu mi marxista me dijo el Bisbal saca un disco que tiene temas que molan y yo dije bueno no yo que sé pero como soy un tío de escuchar las cosas me lo pasaron y lo escuché y dije pues coño pues es verdad tiene temas que molan pero bueno se quedó ahí había un tema más roquerito recuerdo que por aquella época era en directo llevaba al Palau que es un vitalista muy rockero y se notaba que había roquerillo y había tal a su manera pero lo había pero llegó esa canción y se me quedó y dije joder este tema mola ¿no? y todo que en el paso del tiempo pues volví otra vez a escuchar esa canción y me moló mucho más y una segunda vez la volví a escuchar más veces y una vez y dije esta canción es la hostia porque me identificaba mucho con esa manera de componer la manera de llevar los acordes y sobre todo la manera de cantarla fíjate que siempre yo no tengo nada que ver cantando pero coño en esa canción sí y dije joder me apetece hacerla y luego te planteas joder pues ya verás me van a poner verde y dije y a mí que más me da como el duro si me van a poner verde igual a lo que haga pues voy a hacerla curiosamente la canción no solo la canta él es que yo me miré de quién era la canción y la canción es suya compuesta por él ¿no? que para más increíble o sea que el tipo David compone compone bien macho y ahí está si escucha la original no he cambiado nada simplemente le he dado un toque más agresivo más leo y es exactamente el mismo tema o sea no la canción está de puta madre y voy a seguir haciendo versiones de quien sea ¿no? en su momento hicimos Eloís con Estralaganza Hijo de la Luna en directo hemos hecho canciones de la frontera con un ejemplo y mucha gente me pregunta ¿por qué no haces un tema ¿por qué no haces un aviso de un grupo heavy? y yo le respondo vamos a ver ¿qué le voy a aportar yo a una canción de Iron Maiden? para hacerla directo todavía te pegas un rato de hits y te lo pasas bien ¿no? pero el disco yo no lo voy a hacer mejor que Iron Maiden entonces para eso está la original sin embargo yo sí le puedo aportar a un tema de Mecano el rollo metalero entonces eso es lo que me apetece hacer bueno siempre habrá alguien dentro del metal que sea muy talibán como yo digo que sea la peste porque hay algo de medieval por lo siento chico lo siento pero para tocar peor que Maiden en un tema de Maiden prefiero hacer metal en un tema de medieval quien lo entienda bien si no lo entienden pues nada lo siento bueno Leo pues ya para terminar gracias por esta interesantísima entrevista este ratito que has compartido con nosotros después de todo el día estar trabajando y demás y bueno ahí tienes la cámara lo que quieras a quien quieras todo tuyo pues bueno lo primero gracias a vosotros porque que me dediquéis vuestro tiempo pues es un placer gracias y gracias por poder expresar un poquito lo que hago y cómo funciona un disco desde dentro y cosas así y luego sobre todo mandar un saludo a todos los fans a todos los seguidores en el mundo entero porque parece que no pero gracias a ellos estoy aquí y puedo hacer lo que hago y por muchos años para mí es un placer poder hacer heavy metal me siento muy orgulloso de poder comer de hacer lo que hago porque para mí a lo mejor hubiera sido mucho más fácil declinarme por otros tipos de música y hacer otras cosas seguramente viviría mejor pero no hago lo que me gusta hacer entonces muchas gracias por permitir que Leo Jiménez siga estando aquí día a día muchas gracias un saludo a todos hasta la próxima chau 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 chau